Santiago querido, Santiago añorado, por ti lo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del Padre, de la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver. Santiago querido, Santiago añorado, por ti lo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del Padre, de la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver. Y pienso en mi pago queriendo volver. Y pienso en Santiago queriendo volver. Muchísimas gracias. Gracias. Y por eso que ustedes saben que es tan difícil, tan complejo y contra todo pronóstico se ha hecho. Así que gracias a cada una. Especialmente quiero agradecer a la Nati, que es la presidenta de la asociación, por haberse puesto la mochila y haberlo llevado adelante con la ayuda de todas las compañeras de la asociación. Un aplauso para ellas. No es fácil. Muchísimas gracias. Y ahora le vamos a cantar una canción, que espero que nos acompañen cantando. Es una canción de la Nancy Pedro, que se llama Plumita. Y esa canción, se la queremos hacer llegar al cielo a la Ceci, la sentimos como un homenaje a ella. Así que, suerte que la hemos tenido, suerte que la hemos amado, suerte que hemos podido compartir, suerte que hemos hecho tantas cosas con ella. Y muchas de ustedes la conocen, la han conocido y saben, seguramente esta noche está aquí. Son la solita que da un lunes por la mañanita, el sol te ha llevado. Triste, muy triste mirado, el fuego que se apagaba como velita que la han soplado. Suerte que te he querido, suerte que me he despedido y que te he podido amar, amar. Suerte que te he querido, suerte que me he despedido y que te he podido amar, amar. Gota, gotita deja, la lluvia que te ha tocado me ha salpicado. Gota, gotita, gotita deja, la lluvia que la he llegado a la previa. Gota, gotita deja, la lluvia que PAPA. Gota, gotita, la lluvia que la, en DIP, con los amos, es el sol efe. Es la lluvia que la he querido, suerte que me he despedido y que te he podido amar. Amar, amar, suerte que te he querido, suerte que me he despedido y que te he podido amar, amar, que te he podido amar, 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 amar. Muchas gracias. Y este proyecto de las Mulheres viene hace 18 años. Y por esas andanzas y por esos espacios que hemos ido habitando nosotras en aquel tiempo con la Ceci y con otras compañeras también, nos hemos ido dando cuenta de lo crudo de la desigualdad en los escenarios, lo difícil que es para nosotras acceder a los escenarios. Y de ahí nace la asociación y de ahí nace este encuentro precioso. Así que bueno, todo ha confluido para que estemos todas juntas aquí. Así que vamos a brindarles una chacarerita. Bueno, es tan santiagueña, pero parece que no. La vamos a invitar a bailar. Es medio invailable al principio, pero la que quiera ahí improvisar, al principio después se hace chacarera, normal. Cuando pasen por Santiago, caminen sin hacer ruido. Porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada y está jugando en el sueño el alma de la vida. La flor se hace a la vinera, llegando los carnavales, se lea y vuelve chacarera. Hay un rincón en el cielo donde moran los quichuistas, donde cantan chacareras. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el soco tarareando para el cachilo dormido. La flor se hace a la vinera, llegando los carnavales, se lea y vuelve chacarera. Llegando los carnavales, se lea y vuelve chacarera. Muchas gracias. Seguimos chacareando así, en formato grupo vocal. No se animan a bailar porque... No, ya he visto, ya que andaban bailando. Les animo con los ojos. Pero es una chacareada normal. A ver, estas palmitas. Chacareadas o mensaje de mi tierra santiagueña. Aromada de tus cales, florcita de hierbabuena. Padra, 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 padra. Ventagra más que en la noche, de que un guillo enamorado. Corazón y sentimiento que mi alma se ha cobitado. Padra, 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 padra. Sos alegre y nostraldiosa de la luna enamorada. Con calor y viento, don río, en mi sentir es peinada. ¿Cómo no cantarte? Si sos mi alegría. Juego con chavizas que en ti ves el alma mía. Yo le cuento al dios rejano Que mi tierra entristecido Me devuelva el sentimiento Del soco y julio argentino Bada, 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 bada Bada, 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 bada Bada, bada, bada Cuando más lejos te ha sido En el brillo del lucero Tiene un misterio escondido Bada, 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 bada Bada, 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 bada Regadita de rocío Y frescor cuando amanece Sedienta y salitrosa Dentro del pecho me crece ¿Cómo no cantarte? Si sos mi alegría Fuego con chavizas Que en tibias el alma mía ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ay, nomás! ¡Ay, nomás! ¡Un gatito para todos ustedes! ¡Ay, nomás! ¡Un gatito! ¡Qué geniales que son! Son muy geniales y muy hermosas Que no se desarme, que no se desarme ¡Ah! ¡Por favor! ¡Balet, balet! ¡Contratadísimas! ¡Gatito! ¡Vamos! 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 Mi abuelo tenía un violín Carnavalero Cuando se ponía a tocar Para esos tiempos Teniendo un bombo a lavar No volvías a la manquero No hay cosa mejor para alegrar Que el fino sonido de un violín No pierde jamás su gran dulzor Suena con alma Recuerdos sabía tocar En las trincheras Serpentina de todo color Alegra dormida Muchachas con vestido floreado Bien perfumadas Teniendo un bombo a lavar Lo volvías a la manquero Segundita Qué fuerte suena el violín Cuerdas de acero De chico quise aprender Como mi abuelo Pediendo un bombo a lavar No volvías a la manquero Venían todos a bailar aquí De la banda de Santiago De noche brillaba el esplendor De un violinero Recuerdos sabía tocar En las trincheras Trincheras que ya no le volvías En el baile del bobo y del violín Nostalgias que me hacen recordar Tiempos aquellos Teniendo un bombo a lavar No volvías a la manquero Muchas gracias Qué belleza Gracias Muchas gracias Bueno, ahora Ahora los vamos a invitar a cantar No a bailar A cantar Vamos a cantar una canción Bueno, ahora vamos a cantar una canción Que es una canción que tiene sus años ya Pero que tiene mucha vigencia Nosotras la hemos estrenado allá por 2015 Y la hemos abandonado después por un tiempo Y ha cobrado mucha vigencia en estos tiempos tan difíciles Políticos que está pasando en nuestro país Hoy hablamos en el conversatorio Que somos el enemigo de la derecha Así que estos espacios son Para resistir juntas Para pensarnos Para organizarnos Así que esta canción Si bien habla de bronca Nos invita Nos invita A trabajar juntas A organizarnos Y Y a A pura acción Desde la cultura Desde la música A pura acción Che, pueden hacer pogo en esta canción Si quieren, ¿no? No la agité Hagamos quilombo Ya sabemos, ya sabemos cómo se pone Ya sabemos cómo se pone Yo dejo de cantar y me voy Aquí me invitan Van a decir Y cualquier cosita Cualquier problema que tenga Vengan a Santiago Que es un lindo lugar para resistir Así es Las invitamos a vivir aquí con nosotros Bronca, bronca 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 cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hace moralista Y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día Sacan a vaciar su hipocresía Bronca de la brava y de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado las parajas Y recibe siempre la mejor Con el as de espada nos domina Y con el levazo centrada Y dar y dar y dar Marcha, un, dos No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder Bronca, bronca, bronca Bronca porque matan con descaro Pero nunca nada queda claro Bronca porque llueva el asaltante Pero también llueva el comerciante Bronca porque está prohibido todo Hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no se paga fianza Si no se encarcelan la esperanza Bronca, bronca Los que mandan tienen este mundo Repodrido y dividido en dos Culpa de su afán de conquistarse Y por la fuerza o por la explotación Bronca pues entonces cuando quiere Que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad con fijador Marcha, un, dos No puedo ver Tanto desastre organizado Sin responder Con voz bronca Mi bronca Mi bronca Bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con los dos dedos en vez Bronca que también es esperanza Marcha de la bronca y de la fe Bronca Bunda Que me corte el pelo perché no me muere Ja Mi bronca Mi bronca Mi bronca La patria no se vende La patria no se vende Y se defiende, ¿no? Y se defiende Bueno, muchísimas gracias compañeras, compañeres Aquí vamos, en el momentito final quedan varias compañeras La verdad que estamos felices por haber compartido con todas Con todas tan talentosas, tan hermosas Y después dicen que no hay mujeres para los escenarios, ¿no? Así que bueno, esperamos que seguir habitando todos los espacios posibles Y que siga creciendo este movimiento hermoso Vamos a, no, no, falta un tema Les quería contar esta canción que viene Es una canción de una compositora villamariense Liliana Felipe Y ellas cuentan, ella y su compañera Ay, no puedo acordar el nombre Jesús A. Rodríguez Jesús A. Rodríguez Me había olvidado Yo sabía que ustedes iban a saber Ellas decían Hace poco más de 20 años Dicen, pero ya pasó más No, es como 10 años Viene diciendo que hace poco más de 20 años Ha pasado mucho más Que se ha hecho por primera vez La descripción completa de la anatomía del clítoris ¿Y será esto, compañeras? Que anuncia el fin del patriarcado Este es el momento didáctico de la noche Así que si hay hombres Tomen nota Vamos, vamos, vamos Si no sabes dónde está tu clítoris No te metas en ningún intríngulis Una cuarta por debajo del ombligo Búscame y encontrarás un gran amigo Y si sientes un placer orgástico Es que ya llegaste al punto crítico No hace falta que el cerebro te trabaje Solo deja que tu cuerpo se relaje Sus ocho mil terminales nerviosas Son las que tienen felices a sus esposas Las quince mil que se extienden por dentro Son responsables de todo su contento Todos los órganos tienen sus funciones Pa' respirar tenemos los pulmones Es su sodicho que solo da placer Un privilegio no más de la mujer Hay clítoris de todos los tamaños De todos los colores Y de todos los sabores No es un botón Es un iceberg No es un botón No es un botón No es un botón Es un iceberg Y es un botón Y es un portón Que tiene la mujer Muchas gracias Muchas gracias Nos olvidamos de acabar Acabamos La Cés y Nazar Cuando cantaba esta canción con nosotras Depende del lugar donde estábamos Ella nos miraba así fuerte Y eso significaba Acabamos o no Veamos En el medio de la canción Había un suspiro así Súper placentero Y entonces ella recién se acerca Y me dice Acabemos Eso no han escuchado Es una orden Claro Yo acabo de decir eso Acabamos Me han mirado Y bueno Solo yo no más Bueno Muchísimas gracias compañeras Estamos muy felices Gracias a cada una A cada una Nos despedimos Gracias a todas las compañeras De la asociación Que le están poniendo el cuerpo Al encuentro A la Anto Jerez A la Claudia Pallarez Ay, me empecé a nombrar Y me olvidé de todas A la Karime Al Amore Al Amore Y a todas 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 la Fer Todas las que están trabajando Son un montón Y le están poniendo Todo el amor del mundo Así que muchísimas gracias Nos despedimos Con una Guarachita Que por fin está aquí Y es música mía Y letra de mi hermano Juanchi Que está aquí Que de cómo que venía a vernos Este Bueno Este Y Y vamos a cantar Esta canción Una Guarachita Así que si les dan ganas De mover Hay que bailar Hay que bailar Al principio es toda Romántica Y después sigue Romántica Promovida Música Sos como el sol Que nunca debas Mi razón Tu aroma se imprendó En mi piel Mi corazón Tus labios misterios Música Sos como el sol Y sigo aquí Con mi paciencia De rezar Tu cuerpo entero Y el calor A flor de piel Me desespera Esta pasión Tengo en mi amor Tengo en mi voz Esta canción Que muestra en hielo Busca tu sol Bendito ser Quiero tu luz Déjame que te encuentre Otra vez Como olvidarte mi Santiago Si este amor Olvidaré Este tormento Que venció mi corazón Llora Como olvidarte mi amor Estoy acudiendo Que yo Siento que estoy Tan lejos Mi amor Música Tengo en mi voz esta canción, que envuelta en hielo busca tu sol Bendito ser quiero tu luz, déjame que te encuentre otra vez Moldirá a mis ampeados y este amor, olvidar este amor Si oye corazón no quiero, yo cuento el brillo Siento que estoy tan lejos, mi amor Como olvidar de mí, Santiago, si este amor Olvidar este amor, si oye corazón no quiero, yo cuento el brillo Si oye corazón no quiero, yo cuento el brillo Siento que estoy tan lejos, mi amor Seca No puedo olvidar, lloro mi dolor De Santiago, mi amor Muchas gracias Muchas gracias Otra similar le pedimos A ver, una más le pedimos a las mujeres Una similar Una similar Una similar Bueno, de paso ya que hemos parado, voy a presentar a mis compañeras, compañeras La Rocio Pillo Preciosa, preciosa voz, preciosa persona Nos maquilla, aparte de cantar bonito Nos maquilla también La Natia Almirón Hermosura Hermosa compañera, siempre dispuesta Mi compañero allá, Horacio Lavez ¡Bravo! El chico En el escenario Horacio Y aquí nuestra compañera de la alma Que la amamos con todo nuestro corazón Un fuerte aplauso para la Caro Aik Muchas gracias Paltunito En la técnica, Flan Sholdan Un aplauso para él No quiere que lo nombre Pero aparece clave Chacarero o Vidala Las dos No, están las compañeras Listo Las dos Cague Ella no se auto-percibe en Vidaleras No sé si se me cuenta Al último El encuentro de Vidaleros y Kichuistas En Fernández Que es de donde soy El domingo Así que El domingo encuentro Después de la marcha Voy practicando Después de la marcha Vamos a Fernández A todos causa sorpresa Porque me han visto llegar Yo no sé qué les importa Tengo el derecho de amar Déjeme en tranquila Déjeme en gozar Déjeme en tranquila Déjeme en gozar Yo también como cualquiera Tengo el derecho de amar Y si soy correspondida A nadie le hay de importar Déjeme en tranquila Déjeme en gozar Déjeme en tranquila Déjeme en gozar Déjeme en tranquila Déjeme en gozar Déjeme en gozar Déjeme en tranquila Déjeme en tranquila Déjeme en tranquila Déjeme en luchar Bueno, antes de despedirnos Vamos a reiterar la invitación Para mañana A la peña Tienen que ir todas Mañana 18 En Tinco y Pate Cultural Que queda en la calle Pastor Mujica En la zona del Parque Air A las 21 horas A las 21 horas La peña chica Ay, ¿qué he dicho? 18 18 horas he dicho Igual recuerden Que también siguen Las actividades Por la mañana Ya me pongo En directora de escuela A la mañana A las 10 de la mañana Comienzan los talleres A las 2 de la tarde Charla Y a las 4 de la tarde Viene la Charo Bogarín También Vamos a tener El conversatorio con ella Así que Ya sabemos Lo que van a hacer Esta noche Pero por favor Aparezcan mañana A las 10 Por favor Igual mañana Tenemos que romper En la peña Ahí Tinco y Pate Cultural A las 22 horas 21 21 La hora Como me gustaría ser La alegría de mi pueblo El consuelo del que sufre El remedio para el enfermo En mi pueblo Yo viví La alegría de mi infancia La ternura de mi madre Que me inspiraba confianza Segundita Segundita Soy de la ternura de mi madre A ver Soy del monte Santiago Mishquilapurre Mistol Mishquilapurre 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 Si me dan una guitarra Si me dan una guitarra Por ella resultó canto Cada vez que vuelvo al pago No me canso de decir Que bonita que Santiago Yo soy muy feliz Solo les quiero pedir Cuando mueran no me recen No me canten No me lloren Que el cielo me pertenece Muchas gracias compañeras Muchísimas gracias Fuerte ese aplauso Para Caro, Rocío Y Nati Almirón Fuerte ese aplauso Para las Mulieris